Te quería preguntar de entrada por Fran Miranda. Sabemos que es centrocampista que ha llegado este año al filial procedente del Alcoyano, que tiene 24 años. ¿Cómo es como futbolista? Bueno, medio centro defensivo, fuerte físicamente, no exento de calidad. Y bueno, lo he visto ya en varios partidos amistosos, con entrenamientos con el filial, ha entrenado algunas veces con nosotros. Y bueno, debido a las circunstancias que tenemos en el equipo, hemos pensado que era necesario que viaje con el equipo en este momento. Mister, yo te quería preguntar sobre otra posibilidad. Se ha ido Álvaro Vázquez. ¿Qué posibilidades tiene Stuani de debutar a lo mejor este fin de semana, ya incluso de titular? Y la otra cuestión es, después de las dos primeras derrotas y ya con el equipo perfilado, esto ya es empezar de cero la temporada bien. Sí, ahora es comenzar, es aparcar cualquier situación individual. Yo creo que el grupo tiene que buscar ahora la cohesión y tiene que buscar el equilibrio, el crecer a través de los elementos estables. Creo que teníamos muchos, como lo dije antes, frentes abiertos. Bueno, con la llegada de jugadores, con la salida de algunos. En definitiva, todo esto se ha aclarado, pero claro, ahora comienza un tema importante que es que esa cohesión sea lo más rápido posible y que encontremos un buen funcionamiento, una buena dinámica de grupo. Eso es importante y para que después se vea reflejado en el terreno de juego. Lo que está claro es que tanto Longo como Stoani que han llegado esta semana están en unos niveles diferentes a lo que el grupo que comenzó entrenando en la pretemporada. Pero bueno, tenemos que convivir con ello y tratar de que todo el mundo se equipare lo antes posible. Y es una ardua tarea y una tarea en la cual nos vamos a centrar, sobre todo a partir de la semana que viene, en la cual tenemos dos semanas para trabajar y para trabajar mucho y bien. Sí, Mauricio. La salida de Álvaro ya se veía venir hacía tiempo, hacía días, incluso semanas. Se cerró ayer. ¿Cómo la valoras? Bueno, valoro que siempre que se va un jugador a última hora eso nunca es bueno. Bueno, las circunstancias, más allá que ustedes piensen que esto era algo que se venía cosiendo y que todo el mundo daba por hecho que podía pasar, no deja de condicionar un poco todo lo que viene detrás. Lo que está claro es que nunca es bueno una salida en el último momento y la valoro de esa forma, que no es buena. Pero son las circunstancias que hay y tenemos que sobreponernos, trabajar y mirar hacia adelante y cohesionar cuanto antes el grupo desde la estabilidad que da en estos momentos saber que la plantilla está cerrada, que los jugadores que tenían posibilidad de salir, algunos salieron, algunos no, y los que supuestamente tenían que llegar, llegaron. Yo creo que es importante a partir de ahora buscar esa normalidad. Y luego quería preguntarte también, ¿qué cambia de tener un tercer delantero, como borría lo que hubo esa posibilidad, a no tenerlo? Bueno, lo que está claro es que nuestra configuración de plantilla, bueno, entraba dentro de los planes que eran previsibles con tres delanteros, todo Anilongo y más Álvaro, ¿no? En el momento que sale Álvaro, bueno, era prácticamente imposible ponerse mal a las horas. Los demás equipos, los jugadores que en ese momento podían tener la posibilidad de venir, ya cada uno había cogido su camino. Lo que está claro es que no podemos ahora hablar de lo que podría haber pasado, sino que tenemos una plantilla en la cual necesitamos recuperar a la gente, como Sergio Coloto, Baena, para que estén cuanto antes con nosotros, para que den ese salto de calidad y de competitividad dentro de la plantilla. Y hay que ponernos a trabajar en eso, no pensar en lo que podría haber sido. Te quedan 23 jugadores después de la salida de Álvaro, dejando un poquito de lado el caso de Mattioni, te quedarían 22. ¿Es un buen número o te hubiese gustado algo más? Sí, es un buen número teniendo a todos disponibles, ¿no? Cuando hay algún tipo de situación de lesiones, como nos ha pasado con Coloto, con Baena y con Sergio, ahí es donde tenemos que, como estamos tirando de gente del filial. Pero yo creo que es un buen número porque creo que tenemos jugadores competentes, jugadores con calidad, con una buena mezcla entre juventud y experiencia. Pero bueno, siempre partiendo de la base, que ese grupo tiene que estar al completo y que las lesiones no dejan de ser un lastre en el cual el equipo tiene que soportarlo en estos momentos hasta que se recuperen, ¿no? Y la segunda, ¿vas a aprovechar el parón para hacer un treinamiento específico con los tres que acaban de llegar, como lo que te dice, con Simao, con Longo y con Stuani? Bueno, con Longo difícil porque Longo se va... Se puede con la SU-21 a Italia, estará casi dos semanas. Bueno, con Simao y con Stuani seguro estarán con nosotros. Aprovecharemos para trabajar a partir del martes, de la semana que viene. Tenemos pensado también irnos el jueves a jugar en Figueras el partido de la Empordá y quedarnos ahí dos días hasta el sábado para seguir trabajando y después volver y comenzar otra vez el entrenamiento en luna. O sea que poco descanso, mucho entrenamiento y veo que la cara no te convence. ¿Y porque habéis caído en luna? ¿O hay que caer ahí? En principio sí, estoy dando la primicia. De jueves a sábado, sí. Llegaríamos el jueves para jugar y nos dormiríamos viernes, jueves y viernes ahí. Sí, el guión del partido del otro día contra el Zaragoza impidió ver el debut de Simao, seguramente por los cambios que tuviste que hacer, etc. ¿Está preparado ya para jugar de inicio con los entrenamientos que ya ha acumulado? Bueno, lo que está claro es que lleva un déficit, no es lo mismo Longo que Simao, Longo venía en una dinámica de jugar partidos amistosos de pretemporada, compitiendo, o sea que es muy diferente también a lo de Stoani, que llevan un poco más de retraso. Estamos normales, se está adaptando a un nuevo método de entrenamiento, normal, lleva un cansancio, un estrés. Veremos cuándo va a ser el momento de que pueda ya aportar desde lo futbolístico su calidad en el equipo. Bueno, después de tres temporadas así, a salto de mata, he tenido que tirar del filial, tres que, y además con un equipo que se ha visto, por mucho que estadísticamente hablases del pasado, se ha visto que en estas tres temporadas le ha faltado pegada, ¿crees que hemos conseguido finalmente una plantilla con una experiencia más o menos contrastada y sobre todo con mucha más pegada? Es decir, ¿estamos delante de la plantilla quizá más seria desde que estás aquí o no? No, yo creo que hablar de ahora si es la plantilla más seria, yo creo que veremos los datos después, las estadísticas que vayan sucediendo, los resultados dirán si es una plantilla mejor o no, pues en definitiva tenemos que caer siempre en lo que son los resultados. Lo que sí que está claro es que bueno, tenemos una plantilla, tú me tiras de tres años, no hace falta que lo diga que en tres años cada año estamos bajando en lo que es el presupuesto económico y la plantilla cada vez se forma con menos dinero. Lo que sí que está claro es que estoy conforme con la plantilla que tenemos, yo creo que tenemos una plantilla equilibrada, pero con la falta que yo decía, con la falta de tranquilidad y de cohesión que necesitamos para dar un buen rendimiento y esa cohesión que tenemos que lograr lo más rápido posible, desde la estabilidad y la tranquilidad que tiene que reinar a partir de ahora, yo creo que van a llegar los buenos resultados. Te quería preguntar por el Levante, de lo que has visto hasta ahora, son pocos partidos oficiales. Sí, pero de pretemporada, todos, sí. Exacto. ¿Ha cambiado mucho respecto a la...? Bueno, ha cambiado en sus jugadores, la idea es la misma, dos líneas de cuatro muy juntas, con un jugador como Barquero por delante de esas dos líneas de cuatro, que es el creativo, el que lanza el juego ofensivo, con un delantero con mucha movilidad, como Ángel. En definitiva, bueno, la estructura es parecida, cambian lógicamente los jugadores y eso hace que haya matices diferentes, porque antes jugaban con Coné, con Baldo, entonces estos jugadores que hoy no están daban características diferentes a lo que es una misma filosofía de juego. Pero en líneas generales siguen manteniendo la línea del año pasado. ¿Y en tu equipo habrá muchos cambios en el once prevés? Seguramente algunos. El de Álvaro seguro y seguramente algo más puede haber.